Honduras pierde anualmente unas 78.000 hectáreas de bosque por la tal ilegal, incendios y el consumo de leña como combustible, explicó el viceministro del Instituto de Conservación Forestal, Francisco Escalante. Honduras tiene una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados y este año ha registrado unos 215 incendios forestales en diversas regiones, que han destruido 6.137 hectáreas. El Departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua y Francisco Morazán en el centro del país son de los más afectados, con un global de 3.643 hectáreas quemadas. Ante la pérdida forestal, Honduras prevé restaurar un millón de hectáreas al 2030 para contrarrestar los efectos del cambio climático y buscará acceder al Fondo Verde del Clima, la entidad creada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que sirve para apoyar a los países en su transición hacia inversiones limpias. Gracias. Gracias.